Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, el Dandy de Tabasco, el hombre que sabe vestir pero no hablar, se presentó ayer en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Compareció de manera voluntaria por el presunto desfalco de más de 2 mil millones de pesos durante su administración. Fue acompañado por su abogado, Eduardo Luengo Krill. Ahí, Granier reiteró que viene a limpiar su nombre y que sobre las irregularidades en materia de salud y protección civil que se le imputan, deberán de responder los exfuncionarios encargados de esas áreas. Por cierto, el exgobernador estuvo toda la noche declarando, mientras que la dependencia no se ha pronunciado respecto a si va a solicitar o no un arraigo en contra del señor Granier. Se harán las aclaraciones pertinentes por parte de las autoridades que manejaron esos rubros. Yo vengo a aclarar mi posición como gobernador y vengo a limpiar mi nombre de una manera voluntaria porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.